Estimados alumnos, mi nombre es Antonio Martínez y voy a ser su profesor de la asignatura de microeconomía del grado de ADS mi presencial este curso académico. Esta asignatura tiene una carga de cuatro créditos y medio y se imparte durante el primer cuatrimestre. En antes del comienzo del curso la información necesaria para el seguimiento y el desarrollo de la asignatura. Esta asignatura constituye una aproximación al análisis económico y tiene como objetivo principal proporcionar al alumno las herramientas necesarias para la comprensión de los principios que se aplican en la toma de decisiones de los individuos, consumidores y productores en un entorno económico. Al finalizar el curso conoceremos las diferentes respuestas de los agentes económicos, empresas, consumidores e instituciones ante los posibles cambios de las condiciones económicas. La asignatura servirá también para proporcionar al alumno conocimientos básicos sobre el funcionamiento de los mercados y para fomentar el desarrollo de las habilidades necesarias intelectuales e instrumentales para el ejercicio de su profesión. Por último, desde un punto de vista más general, la asignatura pretende dotar a los estudiantes de los instrumentos para comprender las implicaciones sociales y económicas de sus decisiones privadas y públicas, dado que toda formación de esta índole trasciende al ámbito estrictamente profesional. En la página de información general está disponible la guía docente, la guía de estudio, así como la planificación y el calendario de la asignatura y la forma de evaluación de los conocimientos adquiridos. El documento de planificación de la asignatura trata en detalle cada uno de los temas que conforman y que se indican, como son los objetivos, los contenidos, la programación temporal de materiales, así como ejercicios prácticos para ampliar y mejorar los conocimientos teóricos desarrollados en esta unidad didáctica. En este documento se describen también las pruebas de evaluación con las fechas de disponibilidad, su ponderación y los criterios de evaluación que se aplicarán en su corrección. Toda esta información se reflejará también en el calendario de la asignatura en el que se indicarán todos los eventos referidos a la planificación. Por último, les aconsejo que lean detenidamente el apartado de evaluación para tener una idea clara de cómo se valora el aprendizaje. Los contenidos están divididos en siete unidades didácticas, que son en primer lugar los mercados, luego veremos la producción, a continuación analizaremos los costes y luego analizaremos distintas estructuras de mercado, como son la oferta competitiva, el monopolio y el monopsolio, el oligopolio, para finalizar con la teoría de juegos y la estrategia. La primera unidad didáctica está dedicada a una revisión de una serie de conceptos básicos del análisis económico ya conocido por todos ustedes, como es el caso de los principios necesarios para entender cómo los individuos toman decisiones y cómo estas decisiones interaccionan entre ellas. Que es un mercado competitivo y cómo se describe a partir de ahí el modelo de oferta y demanda. También veremos las curvas de oferta y demanda, sus movimientos y desplazamientos y cómo estas curvas determinan el precio y la cantidad de equilibrio. Finalmente revisaremos otro concepto conocido por todos ustedes, como es el de elasticidad, que es una medida de la sensibilidad a cambios en los precios y en las rentas. En la segunda unidad didáctica, dedicada a la producción, se explica cómo en una economía de mercado la empresa se encarga de tomar las decisiones de producción. La empresa para producir emplea los factores o recursos productivos, es decir, los recursos naturales, el trabajo y el capital, con el objeto de transformarlos a través de las materias primas y los productos semi elaborados en bienes finales. Para ello la empresa cuenta con una tecnología que le indica qué tipo de factores productivos precisa y cómo se deben de combinar. En la tercera unidad didáctica se estudian los diferentes tipos de costes en los que incurren las empresas a la hora de llevar a cabo una actividad productiva. El concepto de coste tiene una importancia central en las decisiones empresariales, ya que la empresa adoptará sus decisiones sobre producción y venta a la vista de sus costes de producción. La cuarta unidad didáctica está dedicada al estudio de la oferta competitiva y en ella se analizará el comportamiento de las empresas que desarrollan su actividad en un entorno competitivo. Esto es, en mercados en los que hay muchos compradores y muchos vendedores, de forma que individualmente ni las empresas demandantes tienen capacidad para incidir en los precios del mercado, ni los productores tampoco. La conclusión a la que llegaremos es que los mercados de competencia perfecta se alcanza la eficiencia económica. En la quinta unidad didáctica, además de analizar cómo el monopolista determina la cantidad producida y el precio, mostraremos cómo la capacidad para fijar los precios le permiten discriminar entre sus clientes y cargarles distintos precios según sea su conveniencia. Además, estudiaremos cómo el deseo de maximizar los beneficios por parte del monopolista tiene consecuencias sobre el bienestar general de la sociedad. La sexta unidad didáctica estudia el oligopolio. Aquí centraremos el análisis en este tipo de mercado, prestando especial atención al funcionamiento de las grandes empresas oligopolísticas ya que constituyen el tipo predominante de organización económica en las economías capitalistas modernas. En la séptima unidad didáctica nos centraremos en la teoría de juegos y la estrategia. La teoría de juegos analiza el comportamiento de los individuos en situaciones estratégicas, entendidas como situaciones en las que cada persona, cuando toma las decisiones que va a emprender, debe de tener en cuenta cómo podrían responder el resto de los sujetos objeto de dichas acciones. Además, en cada unidad didáctica se propondrán ejercicios para que el alumno aplique a casos prácticos los conocimientos adquiridos. Se pondrá a disposición de los estudiantes tanto la explicación detallada de los ejercicios planteados, la documentación y los materiales necesarios para realizar el ejercicio, así como comentarios sobre los ejercicios con las respuestas correctas y se verificará que el alumno haya realizado las actividades propuestas. De forma regular se programarán tutorías para atender dudas y consultas que pudieran ser planteadas a lo largo del curso y se abrirá un foro al final de cada unidad didáctica para resolver todas las dudas que puedan surgir. En lo referente a la evaluación, indicarles que a lo largo del curso se realizarán dos pruebas de evaluación de los conocimientos adquiridos que consistirán en un test que se realizará online y que tendrá un peso total del 10% de la calificación final. El otro 90% se evaluará con un examen presencial sobre todo el programa y que consistirá en la realización de un test sobre la materia vista durante el curso y en la resolución de dos ejercicios del mismo tipo que los que hagamos durante las clases. Los alumnos que no hayan obtenido en la ponderación de las tres pruebas una calificación igual o superior a 5 en el conjunto de la evaluación continua podrán volver a evaluarse de la asignatura en la convocatoria extraordinaria de junio, realizando un examen global escrito de todo el temario en una convocatoria presencial en la fecha y lugar indicado por la universidad. Hasta aquí he intentado contarles a grandes rasgos en qué consiste la asignatura, qué es lo que vamos a aprender en ella y cuál va a ser la forma de evaluación. En cualquier caso no dejen de leer la guía docente de la materia porque en ella se pueden profundizar estas y otras informaciones. Además, por supuesto, para resolver cualquier duda pueden ponerse en contacto conmigo a través de los medios de comunicación del campus virtual. Muchas gracias y espero que disfruten con la asignatura a lo largo del curso.